Bueno señores, qué alegría estamos con el prospecto cubano del picheo, Luis Miguel Romero, que pertenece a la franquicia de los atléticos de Oakland. Luis Miguel, segunda primavera, ¿cómo ha sido la primavera hasta el momento? ¿Cómo lo has sentido? Hasta el momento es todo bien, he tirado tres entradas, he trabajado, no me han hecho carrera todavía, y estábamos trabajando aquí el entrenamiento, el tiempo para la lomita, que el tiempo en la liga dice Pichinco que es de 1 a 1 a 4, y ya estoy haciendo 1 a 2, 1 a 1, hasta 1 a 3 estoy haciendo, entonces es lo que más estamos trabajando aquí ahora. Ahora, la diferencia de una primavera a otra, ¿te sientes más maduro, te sientes más confiado con el equipo? Sí, ya siento más confianza, porque al principio sabes que uno es nuevo en el sistema de grande liga, entonces, había cosas que uno, por ejemplo, no podía hacer, que uno hacía cuando estaba en la liga menores, o sea, aquí todo es más disciplina, y todo es una constancia de trabajo, o sea, que en la liga menores uno pichea, por ejemplo, para subir de liga, pero ya aquí ya uno crea su propia rutina, y así, y aquí yo me sentí así súper mejor aquí, ya en la temporada, ya me llevo bien con los trainers, me llevo bien con los trainers, con los muchachos, ya tengo ya como otro año conociéndolo a todos, algunos jugaron conmigo en la liga menores, como el ejemplo de Jesús Luzaldo, de Chamol, Fieles Receptor. Ven acá, ¿qué tal dice el equipo? ¿Qué chances hay de empezar la primavera? Y si no, de empezar la primavera, al menos de subir una temporada. Bueno, a través del equipo no ha hecho así relativamente nada, o sea, el equipo siempre se mantiene todo en secreto a toda última hora, pero hasta ahora yo estoy haciendo los trabajos que me han pedido y lo que he realizado, y me ha ido bien hasta ahora. Entonces, espero que me den oportunidad muy pronto para demostrar. Ahora dime una cosa, Luis Miguel, la temporada pasada no hubo temporada, no hubo nada, ¿cómo hiciste para mantenerte, para no perder el enfoque en tus metas, que son las grandes ligas? ¿Cómo te entrenaste? No, yo la temporada muerta me la paso en República Dominicana, ahí yo tengo un método de trabajo con el trabajador que me firmó a mí. Yo trabajo con él de 6 de la mañana, trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la mañana, todos los días, y los fines se nos descansamos. Entonces, hicimos un trabajo de potencia, mejoré mucho los pichos rompientes míos. Y la recta mía me corre bien, entonces, sobre todo trabajamos mucho sobre el control. Sabemos que tu recta toca las 100 millas por hora. Cuéntame un poquito de ese trabajo, ese rompimiento, esos nuevos lanzamientos que estás incorporando, ¿cómo ha sido el trabajo ese? Yo estoy trabajando un pichot, el Corre, y ese pichot empecé a trabajarlo cuando jugué el invierno en Puerto Rico. Y un pichot nuevo que agregué, y como ese pichot me ha ido bien aquí, entrenamiento de pitrenes de año. Lo domino en la zona de Trae, en la zona también de Mala. Y la curva mía, que la curva está bien buena, y también el cambio de velocidad, que puedo tirarle, por ejemplo, en Conteo, en Conteo, arriba. Básicamente, a ti se te ve como alguien de Bupén. En estos días, ¿qué conversan los coches? ¿Qué te dicen los coches de los atléticos? Nada, ellos están súper contentos con el trabajo que yo estoy haciendo. Algunos saben que me he asombrado, porque es un trabajo que fue muy rápido. Entonces, yo, como es el que dice, he roto mucha barrera, ¿me entiendes? Porque yo como que me adelanté para el tiempo que yo tenía pensado, entonces yo me adelanté el tiempo. Y los pichincotos, los pichincotos aquí estuvo bien. Por ejemplo, hay algunos pichincos que, por ejemplo, el pichincos que está aquí ahora, el pichincos vino a AAA, y yo nos llevaba bastante bien. Igual también con el de Grandes Ligas. Te conoces. Tengo siempre una comunicación. Hasta la temporada de muerte también conversamos mucho a veces. Es decir, que tú sientes dentro de ti que el momento está cercano, ¿no? Sí, y eso está, como hay que decir, el cubano está en la misma esquina ya. Está esperando un momento nada más allá. ¿Qué más significaba para ti ese momento, esa llamada, Luis Miguel? O sea, para mí debe ser la llamada de mi vida. ¿Sabes? Cuando uno está en Cuba, uno siempre sueña con... O sea, uno tiene en su mente meta. Y para mí es una meta que yo siempre he aspirado y ya estamos aquí ya. Estamos tocando la puerta solo a la espera de una llamada. Oye, ¿cómo es tu vida en Dominicana? Tú hablas casi con un dominicano, ¿eh? No, tú sabes que yo vivo en Guantamo. Guantamo en el oriente de Cuba y casi está cerca de Dominicana. Yo sé, yo sé. Está casi parecido. La vida en Dominicana mía es ahí. Normal, en la casa me la paso. Tengo dos niños. La paso en la casa con los niños y con la esposa mía. Ahí yo trabajo por la mañana. Al mediodía voy para la casa. Estamos con los niños ahí hasta el siguiente día, sí. Para aquel que no te conoce, Luis Miguel, ¿cómo empiezas tu carrera en el béisbol? ¿Cómo es que tú empiezas a jugar pelota? Mi carrera empieza porque el pueblo mío allá en Guantamo es un pueblo que ha dado muchos peloteros buenos. Por ejemplo, como Yoyidía, Vinicius Terán, Yoylan Cédece. Y entonces el que me enseñó a lanzar a mí fue Yoyidía. El bien es mío, pueblo mío. Yo cada vez que voy a Cuba, todas las vacaciones yo siempre lo veo. Y él fue el que me inculcó eso, ¿sabes? Yo lo veía porque en aquel momento en Guantamo él era el principal de la persona de figura. Claro. Ahora, me imagino que de alguna forma tú dijiste, no quiero ser como Yoyidía, yo quiero buscar un nuevo horizonte nuevo, ¿no? Claro, es algo, sí, porque tú sabes, yo en Cuba jugué cuatro años en Cuba, hice tuve un buen número en Cuba y no pasó nada, ¿me entiendes? Entonces yo decidí, ¿sabes? Completar un nuevo reto en la vida y gracias a Dios, los artistas y los que me han dado la oportunidad de estar con ellos en su franquicia. Ya llevan cuatro años juntos, han sido cuatro años de maravilla. Ahora, hablando de este tema de aclimatarte, de sentirte más a gusto en la primavera, imagino también que has mejorado mucho lo que es el inglés, ¿no? Sí, yo al principio no entendía nada del inglés. Ya, por ejemplo, ya ahora me comunico más fácil, por ejemplo, con los receptores, la jugada, la entiendo, que son cosas que el inglés es una cosa que es de día a día. Claro. Y cuando yo tuve una triplada, la triplada solamente tuve yo solo latino y tuve que acogerla obligado. ¿Tú solito? Yo solito, estaba yo en la UPE, en la triplada, estaba yo solo latino, ¿no? Wow. Entonces me era americano. Ya tú sabes. Pues nada, Luis Miguel, muchas cosas buenas, mucha suerte. Y esperamos que si no es ahora, el primero de abril, que sea mayo, junio, pero que te veamos este año ya debutando en las ligas. Sí, este año, si yo quiero, ya completamos la meta ya. Oye, pues nada, muchas cosas buenas y suerte, hermano. Gracias, Luis. Gracias.